El amor es más fuerte El amor es más fuerte El amor es más fuerte Vaya que nos afectó ayer El lunes El lunes El sismo que Golpeó la zona central Pero antes de eso Me gustaría hablar de otra cosa que acaba de ver En Twitter Yo quiero saludar a todos los malandras Ahora sí, lo escucho Perfecto Estamos todos conectados Oye, estaba viendo acá en los hashtag En los En los trending topic que Valerot es trending topic Muy terrible lo que pasó Benito, te tengo todo el informe Desde Desde el insomnio Pérez Lloma, ¿tienes algo como una música Como de golpe noticioso? No, igual no es tan chistoso, no da tanto para la comedia Lo puedo contar, pero es denso Benito Es denso como cuando Tú sabes que la comedia siempre se abre paso Oye, es denso como Es denso como un concho de leche con chocolate que no te querías tomar En un desayuno de sexto básico Ese concho que tiene grumos Es denso, es denso, yo me sorprendí Sí, pero en verdad Te lo puedo contar, pero en verdad Voy a poner No voy a impostar la voz Como muchos saben en el momento preciso No, voy a hablarlo Yo, junto a mi señora esposa Somos grandes seguidores de Valerot Seguimos mucho sus historias de Instagram Sí, es bastante brillo Y bueno, yo también Yo tuve una compañera de curso que era Amiga de ella O sea, prácticamente somos del círculo cercano Sí, somos del círculo de ella, no, 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 pero lo que pasó No es divertido, la verdad O sea, te lo contaré porque es verdad, es bastante, yo no podía creerlo Ayer cuando llegué de ver el Fui a ver La Jam, donde estuvo Cano Saavedra, Luis Slimming, Edu Caroe, Mario Motonetas, todos esos comediantes Llegué y en la noche lo que pasó fue que el pololo la agredió física y psicológicamente La dejó incomunicada, entonces, un poco en su desesperación Esto es un poco lo que contaba Internet Transmitió en vivo El momento después donde contó que estaba atrapada, que no tenía luz Ah, la dejó en cerrance Sí, no, fue fuerte Entonces, la gente se preocupó mucho, porque Valerot, independiente, o sea, Valerot, lo que me sorprende es muy querida Sí En Internet, la gente la quiere mucho, la sigue mucho, entonces, en verdad, el tt no es tan divertido, no tiene algo de comer No Es una agresión de un novio, al parecer, bueno, obviamente siempre hay que esperar todo Pero lo que es evidente es que ayer fue una hueá muy esquizofrénica La gente no podía creerlo, pensó que era una broma, ¿cachai? O pensó que era un tongo también, porque igual, ¿te acuerdas que se usaban las parándulas? Era el tongo Siempre estaba antes, pues ya no existe la farándula Sí, pero yo creo que en estos casos es mejor creer y luego rectificar que decir no Y luego decir, uy, no, no le cree, después desapareció y aparece un zanjón Eso está bueno, sí, creer y luego rectificar Pero es mejor rectificar, porque andar poniendo en duda una agresión está muy mal Sí, y yo quería poner este tema en carpeta, porque leyendo Twitter veía mucha gente diciendo que ella no se respetó como mujer Que se lo buscó, que cómo vuelve con un hueón abusador Y yo quiero decir a todos los malandras que por favor tengan ojo con esos juicios Por favor, no los emiten ustedes, piénsenlo dos veces si piensan decir una cosa así Porque nunca, nunca, nunca hay que atribuir la culpa a las cosas a las víctimas Eso no hay que hacerlo Esto es similar a cuando, no sé, la dictadura, la gente derecha decían, ah, los detenidos no eran blancas palomas, ¿cachai? Esto es muy similar No hay que poner a la víctima de culpable Si te asaltan, no es tu culpa Si te golpea tu novio, no es tu culpa Sobre todo en este tipo de los maltratos que tienen el género como fundamento Se genera una suerte de asimetría en relación al género Exactamente Y después va a llegar un hueón, va a decir, porque he visto a estos hueones Y dice, ah, claro, es que ahora la mujer, es que cállate, concha madre Porque el otro día, mirá, el otro día, yo estaba viendo y yo ¿Viste que hay conmigo? No, yo estaba viendo en verdad, sí Estuve viendo un famoso youtuber ¿Cuál de todos? No voy a decir el nombre, no voy a decir el nombre Digamos el nombre, hueón, digamos el nombre ¿Es amigo mío? Era ex amigo tuyo Digamos el nombre, hueón No, pero fuera el deseo, no, es que me parece que ni siquiera hay que individualizarlo Porque corresponde a una gama, corresponde a un mundo ¿Ya? Que estos hueones que se dedican a criticar a otras cosas, películas, series Ok Pero no tiene, o sea ¿Actúa solo o en comparsa? Es que es todo, es un etos ¿Cachado lo que es un etos? Es un etos Es algo que no se personifica en una persona, pero convive Y que de cierta forma convive en varias personas y es uno y varios a la vez Ya Así lo voy a describir porque yo me siento identificado Yo cuando era chico era muy ñoño Era virgen Solitario Sí Canuto Y cuico Y cuico Era un pinochete en potencia Era un dictador en potencia Era Iván Moreira en potencia Era Iván Moreira pero inteligente Perdón que me jacte Perdón que me jacte Pero es que Iván Moreira también no deja la vara muy alta No, pero en serio Y yo tenía un poco ese sentimiento con mi amigo de ese mundo De, ah claro, ahora los homosexuales tienen todos los derechos Porque uno vivía en un mundo donde yo El mundo que me rodeaba era de izquierda Sí O sea, era una suerte de reacción Y usualmente también por falta de lectura A esa Sí O sea, en verdad yo Estos locos que después andan diciendo Ah, es que ahora claro, las mujeres Ahora no se les puede decir nada Suelen ser como ñoños Muy resentidos Sí Muy resentidos y muy ignorantes Sí ¿Cachai? Entonces de pronto De pronto tenía un youtuber diciendo Cómo sería la película Voy a poner Cómo sería la película ideal De los súper Aparte es diciendo Chúper 2017 Chúper progre Y era como un homosexual Ah En una población En dictadura ¿Cachai? Ah, ya Bueno, esto lo dijo John Miranda en verdad Sí Voy a decir la verdad que lo dijo él Entonces yo Y el mundo Hace tiempo Hace tiempo Sí, yo llegué a un video Y después decía ¿Quién podría ser tan maquiavélico De pensar esto Para ser la película perfecta Para vender? Mira concha tu madre Fue Pedro L. M. B. el que escribió el cuento Un huevón que Mira, ignorante Ese Pedro L. M. B. le escribió Una insignia De la resistencia De la dictadura A través de Usando el género En una dimensión política Y vos, pobre huevón Y vos Con un jockey De Minecraft Diciendo ¿Quién sería maquiavélico? Dios mío Dios mío santo Un hombre Un artista De múltiples dimensiones Que te puede gustar o no Pero escribió De muchos estilos Que es muy bueno Hizo cómic también Hizo cómic No, un huevón multifacético Hizo teatro Hizo literatura Y que además Políticamente Se definió Y no fue un huevón chanta ¿Cachai? No fue un huevón chato además No fue No buscó No se metió en una elección El huevón En verdad usó el género Como dimensión política No fue un artista Que hagamos un poco De mi culpa No fue un artista Como lo somos nosotros Que a la primera Nos acomodamos Entre los cuicos Nada Te fue un sequedón Y consecuente En su vida diaria Todo una noción del cuerpo De cómo utilizar Entonces es una cuestión Una cuestión que quizá uno en su mente jamás va a entender Y de repente llega un pelota No, lo que pasa es que lo hizo para vender Y después Oh, Dios mío Dios mío Yo no digo que haya que ser también Yo creo que también es pajero ser proselitista Sí De que uno Te acuerdas cuando nos pasó hace poco en este show Que casi nos cancelaban Y queríamos tener cierto cuidado con el texto Con los chistes El chico que se suspendió Que se suspendió Que en un momento dijimos No hagamos weas que puedan ser Entendidas como machistes Después fue como no Porque no es nuestro trabajo Que no hacerle la lectura Porque si quieres leerlo políticamente Y darte todas las vueltas posibles Puede ser Pero no es nuestra vega Sí, pero no es nuestra vega Entonces Tampoco hay que ser un weón así proselitista Porque el humor proselitista Puta que es fome Pero tampoco hay que ser ignorante No, tampoco hay que ser Chica, chiquillo, weón Querido malanda Lo vi hoy día en el desayuno Puta que te cagó la mañana Te cagó la mañana Sí, weón Tú caché que después decías Te ganaste una furia en Facebook Sí, pero ya Quien va a furiar a mí Ya a pico, weón Es que yo siento que soy como un viejo Que me entero la wea Imagínate cuando se subió este video El año pasado Y no me acuerdo Entonces me va a furiar en Facebook Es decir, el guatón Ni siquiera debía saber quién soy, weón No, pues si te terminó una vez, weón Sí, verdad No, pero más que nada por eso te digo No es que tenga que ver con Es el etos El etos Es el lote Pero lo entiendo igual porque Porque igual en nuestro mundo Como que somos Como que hay Como universitario y todo La wea Como el discurso progre Es bien fuerte Entonces tiende como de pronto A oprimir Como en... O sea Puta la wea Sí, no, weón Es así Sí, pues tiende a oprimir Como que en el fondo Si hay un facho Le van a hacer pico ¿Cachai? Sí, puh Es como lo que pasa a mí En Frente Fragasado de pronto Que como que yo subo un video Y en verdad me gusta reírme los fachos ¿Cachai? Pero de pronto leo los comentarios Y son como 20 niveles más de lo que Así como Ah, maten los culiados Yo no los mataría Sí Puta que me gusta reírme de ellos Así que bueno El tema derivó Pero eso es un chiquillo Es importante Esta fue la editorial La llamar es más fuerte La editorial de la más fuerte Pasamos de Valerot A Pedro Alemebel Pero... ¡Oh! Puta, qué linda es la comedia Viva, viva la comedia De comedia Oye, ¿verdad? Pasamos de Valerot A Pedro Alemebel Pasando por un youtuber ¿Pah? ¿Cachai? ¿Cómo pasamos de Valerot A Pedro Alemebel Un youtuber? Si esto no lo despertó Si esto no lo despertó Chicos Esperen la tercera guerra mundial Sí Mira, vamos a leer un poquito Acá de Twitter Víctor Alcalde Ay, no es así Cuando hablas así Me enamoras ¿En serio? Sí Hoy sé que yo tengo Me gusta ¿Ser feminista Atrae mujeres? Digámoslo No Yo, para no Hay que ser justo ¿Cuánto penca de izquierda Hay como que lleve un cari Y dice Hola, ¿qué tal? Educación gratuita Ni una menos ¿Qué tal? Yo he visto infinitos Pelotas Sí De ese Hay muchos, muchos Son una plaga Son una tribu urbana Son un etos Son un etos No, horrible Como el buen del cartel Sí Oh, el buen del cartel Sí Mira, Camilo Atem Desde la oficina Escuchando el sismo Más fuerte Muchas gracias Camilo Marco Bamondius Bamondius Oh, estoy Oh, estoy Full acostado Full frazada Que rica la sensación Full camita triple Fernando Que talán No lo escucho No lo escucho este tiempo Lo extraño Un besito Bueno, Fernando Espero que puedas Cristóbal Weiss Los weans que wean a las minas Por volver a con un wean así Son los mismos que le perdonan Todas las weas a sus pololas Buen punto Super buen punto Porque claro La violencia es que Tenemos que entenderla Como algo más integral Los hombres también Podemos ser víctimas Víctimas de ellas Aunque digámoslo Digámoslo Por lo general Es al revés Sí Y por eso se habla tanto De Nina Men Y todo eso Pero claro Los hombres también Podemos sufrir eso Y es importante Que cualquier persona Que esté en una relación violenta Que tenga el valor De decir basta Y salirse Una persona que te trata mal No te quiere Una vez vi Una agresión A un hombre Muy empática Porque Eran dos cuicos En una competencia De punes Eran dos cuicos En una azotea Tenían que matar un león No Estaba en Es que la competencia De punes De Ricardo Peruana De ser de las peores Imagínate partir un chiste así Tengo un amigo Que fue una competencia ¿Por qué no dijo peo? ¿Por qué no dijo una forma Ya por último Gase si querí ser recatado? Por último Desde este siglo Yo no escuchaba punes De no sé Mi bisabuela Una abuela muy fuerte Bueno en fin Y dos cuicos Y de repente yo escuchaba sonido Y me quedé parado Como preocupado Se escuchaban gritos Y de un auto Se baja un huevón Desde el conductor Con toda la cara Rajuñada Con sangre La camisa rota Muy cura Obviamente los dos Estaban muy borrachos Y Juan decía Juan Por favor Ayúdame Llama a los Pacos Llama a los Pacos Por favor Esta buena está loca Chucha Y la loca decía Súbete al auto Súbete al auto Súbete al auto Y la loca tenía Parte de los dedos Con También con sangre Una huevón muy fuerte Y yo le dije No O sea ya Voy a llamar a los Pacos Pero Juan Quédate afuera Quédate afuera Quédate afuera Y Juan dijo No Se va a enojar Y se subió Y se subió Oh concha tu madre O sea ya está enojada Como se va a enojar más Te acaba de romper la cara Y se subió Lo que yo entendí Que fuerte Que fuerte Porque uno lo toma como tal Fuerte no puede salirse Esa huevón Sí pero es que no puede salirse Un imán Cuesta mucho Salirse Y volver Porque también la quería La vez Yo pasé por dos relaciones Así Me gustó Me gustó Es que en ese tiempo Es muy fácil Que uno no se quiera De así mismo Porque tienes todo un sistema Que te aplaca Tal punto Que bueno Que bueno Hoy andamos muy Pedro Angel Puta andamos ahí Loco Pedro Angel Pero sin Tarot Sin Teta Sin nada Loco tráigame un mazo Pokémon Que le leo las cartas A los chiquillos Puta yo te leo Oye Te leo la brisca Oye Acá hay una persona Que dejó una pregunta Que creo que tenemos que responder En la sociedad Acá ustedes saben El amor es más fuerte El espacio donde discutimos La comedia ¿Cuál es el límite del humor? Te vi la música De Tacacatán ¿Qué pregunta es eso? Mira acá Beta Tapia dice Consulta Desde una parada feminista Progre ¿Está prohibido hacer humor Con ciertos temas? Así Todo el humor es machista ¿Qué te parece sociedad? Yo su Puta ¿Viste el artículo que subía El otro día justo? Subí un artículo Estoy sin Facebook amigo Ah Estoy baneado No Era como un artículo De un buen gringo Como Un buen Como intelectual gringo Que decía El único límite del humor Es el límite de la no risa También lo decía Fabricio Pero en la síntesis de Esteban Lo decía mucho Fabricio Copano Pero también La síntesis que hacía Esteban Era decir Cuando tú no generas risa Es porque no llegaste A un lugar que es verdad Porque La comedia En sí mismo Necesariamente requiere una risa Porque es la acción Reacción ¿Cachai? Así que el fútbol requiere goles Si Y es como Si no sería un discurso Un texto Pero La 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 estructura de la comedia Debe generar una risa Entonces yo creo que No buen Yo creo que No es que No es que El humor tenga esos límites De hecho De hecho Yo creo que Lo terrible es cuando uno Empieza a sufrir esos límites Y Y a la vez No sé Pues cuando te dicen No hagáis chistes sobre No sé Como Ciertos temas Como no sé Que puede ser Como lo último O lo otra vez Pues cuando decían No hagan chistes de Nada como Nada machista Pero no Era más que machista Era como Es referencia Como sexual a las mujeres Claro Se nos dijo Era como Es difícil Pues difícil trabajar así Yo creo que no funciona así Yo creo que el límite Es la no risa Exactamente Y Y en el fondo Las otras lecturas Yo creo que en verdad Se las pueden dejar A la gente No a los políticos A los intelectuales A los académicos Que le encanta poner el dedo de la llaga Y calificarnos como decir Oye Muy bien Muy bien ahí Tú no estás en un bar Con tres curados Y estás leyendo tus cagadas En ciclopedia Y libritos Y haciendo bibliografía En la seguridad De una biblioteca ¿Tú qué chas? Lo que es La seguridad del estudio De estar leyendo Subrayando La soledad ¿Tú qué chas? Por eso te digo Que no estamos En los mismos niveles Cuando ese guán Estén con cuatro curados Y tú estés desesperado Porque tenés que hacer reír Y este guán Estés así Dime si no voy a recurrir Al pico No Dime si no te voy a Es distinto Es otra cosa Yo no me siento A veces Yo creo que la he cagado Varias veces Pero no me siento Interpelado Porque un guano No intelectual Me diga Eso sí Hace ahí Sentí que Sí A mí me ha pasado Algunas veces Que después de algunos Shows universitarios Principalmente O sea Sobre todo Con la rutina pasada La rutina pasada Tenía una parte Era particularmente Sexópata La rutina actual Es particularmente Clasista Sí Pero la rutina pasada Me pasaba mucho Que después de universidades Me llegaba mensaje Malandra Señores de Egenal Que me decían Oye Beno Me cagué de la risa Pero bueno Ah pero Pero apelaste Al humor patriarcal Al humor machista Y yo no creo Que exista como Un humor Como machista O patriarcal O feminista No yo creo Que lo que es gracioso Es gracioso Y no todo lo gracioso Se va a afectar De la misma forma A todo el mundo Tampoco Sí Y yo lo encuentro Menos denso Como Puta Tenía una educación Erí parte de un sistema Que también Te pudo haber educado así Y todos tenemos La chance Como de Poder desmarcarnos eso Pero también uno puede Yo de repente Vuelvo a decir Ver weas que dije Alguna vez Digo puta Igual el weas machista Y ya fue Nadie se muere No vaya a ser machista Para toda la vida Ni el estar condenado Vaya a ser crucificado En la plaza pública ¿Cachai? Te puedes caer también Igual también La verdad es difícil Y yo Ponte tú Yo creo que Tenía Puedas como Borderline Pero en ningún momento Así una declaración El otro día El otro día me pasó también Después del show De hace como dos shows Que alguien me decía Tú hablas como de las mujeres Y de una mujer joven Entonces me decía Entonces tú haces una generalización De que la mujer joven es caliente Entonces me parece machista Y decía Puta No pues se está individualizando Y eso es lo que decía Yo decía como Por algo uno usa el recurso Cuando huevea O echa la talla De la primera persona Sí Y no hablas en tercera persona Sí Que la tercera persona Como esta suerte de expositor Que se hace Como en la stand up Que cuando uno dice como Hay tipos de mujeres Les explico La mujer caliente La mujer No sé Pesada Eso tiende Es verdad Porque hay una autoridad Pero si tú cuentas las cosas En primera persona Por algo la primera persona Es más difícil Pero te da mucha libertad Porque cuenta historias Que en un universo ficticio Pasaron Aunque eso es muy enfermo Claro ¿Cachai? Pero el primer solo Te tiene esa libertad Yo tengo otra teoría Para leer todo lo que hemos dicho Que yo siento que En el humor En el humor Y la ficción en general Yo siento que uno se puede Dar licencias de crueldad Licencias como que De decir cosas que van Más allá De toda la escala valórica De todo el mundo Totalmente Porque como está ahí Está ahí en un agua Que no es el mundo real Sino que es un monólogo O una película O un texto O lo que sea Puta Puedes dar como La oportunidad Que la misma gente Puta Experimente Su propia crueldad ¿Cachai? Y algo que yo me he dado cuenta Que sucede en los shows Que de repente La gente se ríe O es que jamás se reirían Pero Como están ahí En el show Están seguros Están en un lugar Protegidos ¿Cachai? Y saben que Esa risa No significa Que después Ellos van a cometer Actos horribles Sino que simplemente Están como Reconociendo Que hay una parte fea Dentro de sus corazones Que todos la tenemos Y que Y que no hay que olvidarla Hay que Hay que Hay que conocerla bien Hay que conocerla bien Yo creo que el humor Es una buena herramienta Para conocer tu propia Tu propia crueldad Para que nunca te la gane Para que nunca de repente Se apodere tu mente Y diga como Vamos a hacer maldades por acá No, no Es importante mantenerla ahí Contrada Yo creo que la risa Es un buen instrumento para eso Tenés que leer el artículo Que lo voy a subir ahora a Twitter Para que lo lees Porque dice Exacto Bueno Casi literal lo que estoy diciendo Pero como Usa De hecho cita como Cita como a Louis C.K A un buen de apellido Adorno Que es como un Intelectual Un teórico bríjero De las comunicaciones De la comunicación Y comunicación política Y la comunicación Como de las escuelas De Frankfurt Cita bueno Es muy disímile Pero bueno Dice lo mismo Dice como La comedia ¿Por qué cuando un comediante Se va a la chucha Puede ser Y le resulta Puede ser un momento Que genera una carrera Y un político Que dice Que se va a la chucha Puede ser un momento Que finaliza una carrera ¿Cachai? Cuando se va a la chucha Porque Los comediantes Por trabajar Como en el borde Tienen una especie Como de salvoconducto Moral ¿Cachai? Y es trabajo Del hueón Que se note Que la hueá no es real Que sea parte De su De esta ficción Que crea en el escenario Y dice algo Aún mejor Dice esto Es una suerte Como de ¿Cachau? Como los gringos Le dicen al bondage Y es como BSDM Como el sábado Masoquismo Una suerte Sábado de masoquismo Filosófico Porque la gente va Y el trabajo Comedante También como Tirar la línea Lejos Porque también Hay que conocer Los límites Y tú Igual que en el bondage Dice El público El público Va mostrando Cuáles son Los límites Ante la reacción Reacción Si no generaste La hueá Y te fuiste En volada La gente Y si la gente La lograste Entrar en la hueá Acá hay dos hueá Igual le da una preponderancia A este hueá Le encanta la comedia Porque es una preponderancia Casi divina Al comediante Pero si Es bonito ver Que a alguien Le guste lo que se Mira Llegó Luquita Oye Estamos en la editorial Lucas Estamos en la editorial Estamos acá Hablando de comedia De lo sacro Y de lo profano Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Disculpen Disculpen Estoy viviendo una pesadilla Amigo mío ¿Qué te pasó? ¿Al micrófono Animal de radio? Estoy hablando de la micrófono ¿Cómo vas a ser quieta amigo? Uff Uy No la tolero Es que es la talla Es la talla de rigor Es que la talla de rigor A todos los que llegamos Estoy viviendo una pesadilla Ya se volvió Lo que es respirar Por la nariz ¿En serio? ¿No se está estapando la nariz? ¿Estáis muy resfriados? Se acabó Se acabó ¿Estáis muy resfriados? ¿Estáis bien? No estoy bien Soy enfermo no estoy ¿Y qué te pasó? El problema es que la ñata No le entra aire ¿En serio? O sea Alguien te tapa la boquita Y te mata Y me mata Tal cual Disculpen Así que por eso Llegué un poco tarde Con esta música Suena todo más trágico Sí O sea Amigo Es desesperante Pero bueno ¿De qué estaban hablando entonces? No estamos Su cara Estábamos dando No me preocupé Créeme que Yo ayer me di cuenta Que tenía la nariz tapada No es chistoso Es una cosa física No es un tema moco No, no, no Si viene Yo creo que viene de Magárrica Sí, no Yo creo que se te Se te infectó algo Se te Alguna infección Alguna Pero es terrible Es terrible Uy, qué locura No se lo recomiendo No se lo Esto no se la cuento Ya 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 Veo que estaban hablando de Estés Estamos hablando de comedia De los límites de humor ¿Y por qué? ¿Cómo te fue ayer Benito? Bien Oye, sí Quiero contar Que ayer Fue un amigo Fue abierto Que me invitaron Ya Con comediante Que no son de la Escuela Pitillo Quise un rato salirme De la Escuela Pitillo O sea, está Sergio Freire Representante de la Escuela Pitillo De todas maneras Y fundador Y fundador Ah, sí No, pero nosotros sabemos que No Entonces es que no O sea Es que No, yo creo que no Es de otra escuela Pero usa Pitillo Es de otra escuela Pero usa Pitillo Sí El que usa Pitillo Es la escuela al lado Pero la cosa es que Fui allá Pude compartir con otros comediantes Que son de otra generación Que soy el Guadón de la Fruta Rufinelli Freire Quien más estaba Cristina Peñilillo Bueno, había Harta gente Habían dos shows de prueba Los martes Qué bueno que se instaure el show Los martes de prueba Está bueno eso Y no, estuvo bueno Hay hartas cositas Que voy a incorporar Definitivamente en la rutina Así que nada Muchas gracias A Rufinelli Por invitar A toda la gente local A los otros comediantes Y voy a estar Yo creo que voy a estar Entre ese y el jam del coronel Todos los martes Ahí Moviéndose por ahí Yo una o dos veces al mes Voy a estar probando chistes Sí Qué rico Qué rico Sí, sí Oye Queridos malandras Hoy día lo estamos leyendo Con el hashtag El sismo es más fuerte Eh, puta Por la tragedia que sucedió El día de lunes La tragedia económica Para nosotros ¿Contaron eso? Sí No, no hemos contado nada Es una tragedia económica Es que nos pusimos en modo editorial Es que yo no podía creerlo No, es que igual ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira El día de lunes Teníamos show En Sausalito Para la Universidad Católica Valparaíso Para los alumnos Por la fiesta mechona Semana mechona La cosa es que El amor es más fuerte Vino en dos bus Bus A Venía equipo El tío y la tía Sí, el tío y la tía Sí Bus B Los jóvenes acá presentes Cuando llega el bus A Apenas, weón Estoy entrando al terminal Me suena el teléfono De Alarma de tsunami Digo ya está Te llega una notificación Una notificación violenta Así como que Te tapa el teléfono Una wea negra En Japón En Japón Acá funciona Es una wea que No te deja no verlo ¿Cachai? Y digo como Puta esta wea está mala Veo el asiento al lado De nuevo Y rompe todo el bus Sonando Eeeh 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 Conchetomadre Y ahora la gente Se pone inquieta Ah, entonces no sentiste No, nunca sentí el temblor Pero ya voy Llegando a Viña Y en las calles Se ve a la gente corriendo Tacos por todos lados Logramos meternos al terminal No había nadie en el terminal No había nadie Salgo del terminal La gente corriendo 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 Así que nada Corrí Corrí Empezamos buscando un cerro Buscando un cerro Ya cuando Estábamos cerca de un cerro Una persona me dice Como se levantó La alarma tsunami Pero Para quien no sepa Mis señoras de Concepción Me dicen Esa guala Me dijo Esa guala La dice Lo Nemi Se viene la ola Conchetomadre Arranquemos Y Nos instalamos finalmente En un cerro Afortunadamente Encontramos Un Una hospedería Y ahí nos quedábamos No hubo show Pero bueno Eso Eso fue lo que nos pasó Pero después de eso Puta que me dio rabia Subí una foto En las peberías Diciendo Puta se canceló El show Pero ya Encontré un lugar Me voy a quedar acá en Viña Y todo enojado Y los comentarios Comentarios de gente Que me decía Bueno culiao Te vi corriendo Por Viña Andai Con la media pera Bueno Y los perón Y los perón Puta la wea Había el arma De tsunami Y el culo Oye la media pera Pero cuando uno Tiene la voz Hay derecho a pera También Hay derecho a pera Si te dicen Que la ola viene Tengo derecho A andar con la pera Yo no entiendo Eso de andar con la pera Es que viene De tetirita la pera Porque un gesto clásico Es que tetirita la pera Entonces Pasó de tetirita A andai con la pera Y ahora es Perón Yo diría que los alumnos Decían como Los perones de mi U Cancelaron el show Menos mal Que lo cancelaban igual Si O sea hubiera sido Denso La gente lo sintió Como un terremoto Esto quería preguntarle A los Marandas Porque la gente lo vi Porque yo Gente decía terremoto Twitter decía terremoto Después sismo Yo no lo sentí La verdad Porque iba en el metro Y se quedó parado Como se paró un ratito Pero Pero fue terremoto O fue sismo Que fue No fue temblor Pero fue fuerte En cualquier parte del mundo Se fue terremoto Pero acá le decimos temblor Porque No pasó nada Claro Hubo un terremoto Para que gente muera Claro Que hay daños Que la calle se rompa Para que se caiga Un hueá No Acá no No pasó nada De eso Afortunadamente Yo lo que supe Si que como salió Alarma de tsunami Como lo estás contando tú La gente en verdad Se volvió un poco loca Una hora Como que se asustó Y se escorrieron Todos Hubo como un poco de caos Aunque sea por un rato Entonces Eso motivó a que A que No se supiera bien Que pasaba Y en fin Nosotros al final Lo que hicimos con Lucas Fue subirnos al bus Cachar que había Alarma de tsunami Porque Nosotros sentimos el temblor Mira O sea Yo iba en el metro Entonces fue minutos antes Yo me bajé del metro Fue cinco minutos antes Porque yo llegué justo Y hasta ese momento El temblor había sido Solo un temblor Cachai Y cuando el bus partió Empezamos a escuchar a la gente Ah es que hay alarma de tsunami Y dijimos No van a cancelar el show Pero ya había partido el bus Ya no Lo entiendo Lo déjame parar No existía Ya ¿Ese sonido de Whatsapp Fue Pero Lloma Que hizo Ah te llego No No Me llora Va 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 Oye La gente está diciendo Que yo soy un holograma ¿Por qué? ¿Cómo me veo en la web Que la gente piensa Que soy un holograma ¿Qué serio? Un holograma A lo mejor Sí Ya lo lograba Estoy haciendo las web Desde la casa Lo logré Pero ¿Por qué un holograma? No entiendo No sé Me dicen que soy un holograma Oye No Para mí Bueno Fue una lástima Y bueno Se reagendará Ese show Para el futuro Sí pero bueno Pero ya Por la plata Una lástima para el bolsillo Yo me preocupé por mi bong Sí Por lo primero que pensé Es que Luke Yo lo vi llamar Yo pensé Yo pensaría que es una broma Porque estaba encima Y me dijeron Oye Juan Debería mover el bong Y lo puse más al centro de la mesa Pero si se movía O sea Que había un temblor Se iba a caer igual Un bong Un bong Y yo vi que Luke Antes de llamar a la mamá Llamó a la casa Para preguntar por el bong Sí Y la persona que vive conmigo Estaba igual de preocupada Por el bong Me dijo Juan no he llegado Pero No me preguntó Si estaba bien Nada Ahí no fue a ver a su familia Fue a ver el bong No y ahí empezamos a llamar A la familia Bueno Entre el show cancelado El bong Y yo con la pera Puedo decir que Bueno Esperemos que ese show Se haga en algún momento Sí Pero para toda la gente Que preguntó Mucha gente la encontramos O sea Un par de Gente la encontramos Al terminal Y nos decía Oh weón ¿En qué lado? Te ayudo para allá Y ahora se dan Pamela y pilla A ver a su familia Bueno Podríamos ir a un tema Sí vamos a un tema El primer tema De la mañana Vamos a escuchar A Ortadojo Acá en El amor es más fuerte Estamos de vuelta Estamos de vuelta Con El amor es más fuerte Hoy día querido Molando los leemos Con el hashtag El sismo Es más fuerte Oye Veo a Artos Molandas Contando su historia Del temblor Del otro día Sí Sí Mira Mira Hugo Sangüesa Yo sentí el temblor En un piso 20 Con Chotumada Y le parecía terremoto Oye Sí La gente que vivía La gente que vivía Más allá Del piso 15 Se fue en bola Sí 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 Mira Acá Otro rezochoa En un piso 9 La pega La gente estaba vuelta loco Un poco más tirándose Por la ventana Puta Que en los edificios Es fuerte la wea A ver qué más Que tenemos por acá Escuático Escuático ese Ese típico video Donde hay como Porque siempre Va a sonar muy Muy cruel Pero siempre Todos los videos de terremoto Tienen la misma estructura Que empieza a moverse así Como a moverse la va Y se está temblando Está temblando Ah se siente fuerte Se siente Atrás se escucha Mamá Mamá Y una wea gritando Y de repente Claro Y de repente El wea se va Y dice Conchotumada Y ese Todo el video de temblor Tiene esa misma estructura Ayer le mostré Eso ha sido un video Que ella parte exactamente igual Una cámara Y un wea así como Se empieza a mover A mover A mover la wea Y un wea como ¿Qué pasó? Es el peguita Ah Pega Pego VTR Chucha Pero no te están llamando ¿Cómo me están? Y empieza a moverse la wea Y un wea como un niño Rata jugando Y la wea se mueve Se mueve Que da la cagada Y se escucha Mamá Y el wea no se mueve La wea para Y el wea sigue jugando La raja Es el mejor video ¿Les pasa que no? A mí Me cuesta mucho Que me dé un miedo Un No, a mí igual Me da su gusto Obvio Si ya quedó la cagada Una vez Si es que uno puede decir Como Yo no creo en los fantasmas ¿Has visto alguno? ¿Han hecho alguno? Claro Obvio ¿Cachai? Pero los terremotos Si han hecho daño Entonces A mucha gente A mí me pasa lo contrario Es como que Yo siento que sobreviví El ataque a un fantasma Entonces como Nadie ¿Hay de verdad ¿Has tenido cuentas? No, no, no Pero me refiero que Usando la misma analogía Del terremoto ¿Cachai? Como Pasó el terremoto Claro Y Le tengo como ¿Sabes que me da susto? Los tsunamis Los tsunamis Los tsunamis Me dan más susto que la chucha Si yo viviera un terremoto En un sector costero Me Me muero De hecho Para mí era terrible pensar Que íbamos a un lugar Con alarma de tsunami Cuando íbamos en el vuelo El otro día Pero El terremoto en sí mismo Terremoto en Santiago No No me pasa nada No siento que se vaya a caer Algo Si ya pasó El otro fue muy fuerte El del 2010 Y no se cayó nada Y lo que se cayó En verdad Era Era porque estaba mal construido No sé Compadre Que me vengan los Los terremotos Que vengan de uno Que vengan de uno Que compadre Los terremotos Me los cojo con limón Oye yo creo que ya es hora De abrir las líneas ¿No es cierto? ¿En serio? Si pues ya son las 10 10 20 Si pues ya va quedando Un poquito rato Así que mira Amigos pueden llamarnos Por teléfono Al 22620 4751 22620 4751 22620 4751 O por Sky Que lo voy a abrir Ahora A el hora más fuerte 69 Mientras tanto Recordamos que Hoy día miércoles Hoy día miércoles Nos vamos a sacar Todas las ganas Que nos quedaron De hacer stand up El lunes Porque vamos a tener El show De el amor más fuerte En Centro Cultural El Corral Esto está en Bombero Núñez 365 En Barrio Bellavista El show La entrada de la gente Es a las 9 de la noche Y todavía pueden reservar Sus entradas A través de Atrapalo.cl Ahí les vamos a hacer Un descuento Para que puedan disfrutar El show Se los recomendamos mucho Porque hemos trabajado Harto en estas nuevas rutinas Y de verdad El show está Muy 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 bueno Así que por favor No pierdan la oportunidad De ser parte de esto Ser parte de el laboratorio Be part of the laboratorio Oye Politics still with the show All politics still with the show Muy buena frase Oye Me quedé pensando Con la huella fantasma ¿Alguna vez hablamos Sobre las actividades pernormales? No y lo tuvimos en carpeta ¿Lo tuvimos en carpeta? Deberíamos comentarlo En algún momento Yo haría un especial De esa huella Porque yo Yo tengo mis historias Compá Yo tengo mis historias Pero tú harías Historias con Con extraterrestres Yo tengo historias Con duendes Con extraterrestres Con fantasma Huevos Vos La gente puede Puede como Diferenciar a los fantasmas De los duendes Como si fueran De verdad Cosas distintas Son cosas distintas En Argentina Hay duendes Mira Mira Esto es lo que Yo quería llegar Pero bueno Yo que el especial Hablé Háblalo ¿Te puedo pedir un favor? Háblalo ¿Y no le pongáis La música de expediente? No Pero ¿Puedes poner algo misterioso Igual? Sí Pero ¿Esa no? ¿Puedes poner una música de misterio? Yo Yo creo que el expediente de aquí Es una buena música de misterio Discúlpeme amigo Discúlpeme Pero una de misterio buena La que es buena Es la de sexto sentido La de sexto sentido Es más buena que la escuchas De Sixth Sense Teme OST Teme OST Para usted Un perro y un gato Es lo mismo Eso Yo entiendo que hay energía Que hacen Que las cosas Son energías Yo te estoy hablando Son energías Nada de duendes Estoy hablando de duendes Fantasmas Y vos venís con tus mariconás De las energías ¿Qué es esa wea? ¿Qué es esa wea? Los malandras nos pueden comenzar A contar su historia Y a contar las apreciaciones Porque todos tienen historia De fantasmas ¿Verdad? A mí me llama la atención En el sismo más fuerte Hashtag el sismo más fuerte Me llama la atención Cuando alguien dice Oye Los duendes y los fantasmas Son una tontera Lo que sí ocurren Son los golems Y es como Porque hay como calidades Entre weas falsas Y unas que son más falsas Que otras me fascina Mira Por eso Los duendes Hay weas Pero no hay un duende No Tú decir que hay una personita así Sí Que te andan molestando Y usan gorritos Y que te andan moviendo las cositas Y todas esas cosas Mira Yo Loco ese duende tiene que trabajar Que andan moviéndote las cosas Tienes que cuidar dos hijos Duendes Yo tengo que decir Yo Tienes que cuidar plata para la casa Yo nunca Porque andar preocupado Mira Sabes que es súper egoísta Tu pensamiento Que el duende te anda weando a ti ¿Quién te quiere weando a ti? Es como poner Oye 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 Tontito A mi que no importa la CIA Tan autoreferente hombre Lucas Yo no soy allende No importa la CIA La CIA no está detrás mío ¿Quién está detrás tú entonces? Los duendes No, no Me encanta esta personalidad Yo nunca Yo soy bien responsable Yo nunca he visto un duende Nunca he visto uno Pero sí conozco gente Que jura de guata Siempre es así Yo también conozco mucha gente A ver los visto Sin embargo De guata Son gente mentirosa Algunos empiezan a decir Claro Ah, este bueno es mentiroso No, no Es gente en la que yo confío Con relatos que son creíbles Que tienen sentido Pero yo Yo tengo que decir A mí me gusta mucho Lo paranormal En mis Facebook Que pronto lo voy a recuperar Tengo agregado Muchos bufólogos Muchos bufólogos Y me encanta verlos pelear entre ellos Me fascina Pero A mí me gusta mucho Todo este tema Y yo soy Un Hacido consumidor De videos de este tipo ¿Cachai? Tengo que decir Los videos de ovnis Por lo general son malos Sin embargo Los videos de pie grande Vaya que hay buenos videos Vaya que hay buenos videos Pero espérate Y los videos Yo te haría una caricatura Mira Lo quitas Lo quitas Ya que había un caricatura Busca Busca duendes en YouTube Weón Busca duendes en YouTube Mira es que Es que sí Loco Están los videos ahí En Argentina Mira si hay que Busca duendes en YouTube Cuando tengo que entretener A mi prima chica Mira Mira Busca Duendes ¿Dónde está la manzana? Mira Yo A mí me encanta ver Y yo te digo En Argentina hay muchos Hay gran cultura con esto No solo hay mitos Hay registros Hay registros en video Pero por qué los duendes Van a preferir a Argentina Que Chile Porque son animales Y ese es su hábitat Es por eso Es tan simple como eso Es como que Si la economía Está tan mala allá ¿Por qué el duende Va a querer irse Con todas sus familias? Son duendes No bolivianos Hombre Cortala con el racismo En Argentina La vida es en bolita Oye Pero no Yo en verdad Yo veo muchos videos de duendes Y yo creo Yo creo Porque están los registros ahí ¿Por qué falsificarían a esas weas? No tienen ni tantas visitas No están ni tan bien grabados Pero ahí están Están todos en YouTube Los duendes son youtubers Buen punto Buen punto Pero mira Buen punto No, si está hablando en serio Bueno, estoy hablando en serio Y se frustra cuando no le cree Es que me frustra Pero es que es loco Es que Vean los videos Están todos en YouTube Están todos en YouTube ¿Y que uno pone duendes en Argentina? Sí Es que Lucas ¿Cuánta copa tenés? Lucas, Lucas No te sale uno o dos videos Te salen como 150 Todos los días suben videos de duendes Porque todos los días La gente anda con cámara en la calle Y son cositas chiquititas Que andan No, son unos hueones Como de este porte Ah, son chicos Guatones feos Y que hacen unos ruidos Y como Y tienen una hueá en la cabeza Que no sé si será su cabeza Es su gorrito Es que parece Es que parece gorro Pero yo no sé si será gorro O será parte de su gorro De su cuerpo, ¿cachai? Pero tienen una hueá puntiaguga en la cabeza Y en Santiago, amigo Duendes, no Hay relatos Pero no hay ninguna evidencia fotográfica En el video Debería llamarnos a esa gente Que juega de guata Esas típicas personas Yo conozco muchas Muchas Que juegan de guata Que les quemaron Que despertaron rajulladas Todas esas cosas No, yo Yo Tu pololo te odia Y te rajullas Y te pegan las noches de broma Eso es Tal cual Mira, acá la gente está diciendo Recuerden la mentira del pollo Esto es distinto Porque busquen en YouTube La olla con el pollo Bueno, ahí está Los malandas te pillaron Pero yo, pero yo Tenemos YouTube conectado Acá el sonido del computador Se enojó, se enojó Va a empezar a mostrar pruebas Yo Es que mira Esta parte es chistosa Mientras tú buscas Para mí me encantaría Que la gente pudiese ver Y esto que Hagamos Para grabar Felipe Podríamos hacer La innovación tecnológica Para el futuro De que la gente pudiese ver Lo que tenemos en el computador Sería maravilloso ¿Se puede? Y hagámoslo O sea ¿Vamos hacerlo ahora? ¿Estás guayando? Vamos Buena Estamos en el futuro Estamos en el futuro Pero ¿Y hay café? Ya no Oye, ¿cuándo van? Oye Oye Pero yo Tú dime Entonces tú dime ¿Cuándo? Y yo le pongo Le pongo Play A la evidencia Científica Empírica Que va Demostrar De una vez por todas Que yo no soy un chelatán Mientras sucede esto Me llamaría Mira Por último Te encontraría creíble Que fueran fantasmas Porque pucha Y pibes Ah, porque Tiene más sentido Que es un muerto Del más allá Y existe un animal Que no conocemos Obviamente Porque si existe un animal En Argentina Ya lo tendrían identificado Amigo Porque el buen Se va a estar escondiendo Un animal tan inteligente Que se esconde Y sale solamente Para que lo graben En YouTube No, son pillados Un espíritu Tiene mucho más sentido Tú dime ¿Cuándo estamos? Yo estoy acá listo Para ponerle play A lo que sea A lo que sea Mira Yo le tengo más miedo A los muertos Mira conchetumadre Todos los videos Que encontré En un segundo ¿Estás listo? Ya, entonces Ahora los malandras Pueden ver Lo que tengo yo En la pantalla Voy acá Un video clásico El duende El duende de games Vamos a verlo ¿Y esto? ¿La gente lo está viendo? Lo está viendo la gente En sus casas ¿En serio? ¿Pero y llaman? Está sucediendo Vengan Vengan Para que lo vean Ustedes también Acá en el estudio Estamos sin sonido Por si acaso ¿Y esto dura? ¿Cuánto ves? Esto para No se está escuchando Un minuto No se ¿No nos escucha? No tiene audio El video Acá Acá ahora están hablando ¿Se escucha lo que hablamos? ¿Pero te llega El sonido del video? Es que no tiene sonido El Benito está Dando la lata A mí me llega No, a mí me llega Qué vergüenza Un video de pura sombra Y un viejo No, que son puros videos Como el pico Si argentino Un país muy pobre Pero Benito Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, hombre Espera, hombre Estoy al frente De un orate Espera, hombre ¿Puede decir que en un momento Se arregla la imagen? No, no se arregla Mira, mira, mira Ahí está Ahí está Benito pero es un perro No, un perro Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Benito son Mira esa weá Mira esa weá Mira esa weá Conchetumadre Mira esa weá Conchetumadre ¿Qué es esa weá? ¿Qué es esa weá? No, no, Benito ¿Qué es esa weá? ¿Qué es esa weá? Benito, si tú creí en ese video Es que es muy Te muestro otro al tiro No, no, suficiente Es necesario Benito Te tengo otro al tiro Y los buenos reaccionan Todos así Y cuesta en el video Te tengo otro No, Benito Por favor no mostré más Eso fue patético Te tengo otro No se puede, no se puede Benito No se puede Mira, Pérez Lloma te cortó Mira, eh Te cortaron de arriba Pérez Lloma bien Te cortaron de arriba Porque esto es lo más patético No, mira Da el nombre al video O postalo en Twitter Con el hashtag No, Benito, Benito Basta, no lo pongáis No, Benito Tengo más, güey Tengo más Tengo más Tengo más Tengo muchos estos videos, güey Tengo muchos estos videos No se ve, no se ve Tengo teras de estos videos Tengo teras Mira, bueno, acá en Twitter ¿Sabes qué? Que juzguen los malandras Que juzguen los malandras Es lo más estúpido que Miren, malandras Juzguen ustedes Juzguen ustedes Ojalá esto fuera comedia Lo que estuviéramos Como echando la talla Hay un tipo que de verdad cree Que eso es un duandro Espera, espera, espera Un perro Un perrito feo Mira, les cuento una hueá Basta, basta Tengo teras Les voy a contar algo Que me pasó hace una semana Y por eso yo ya Venía de acá En ese momento quería Estaba en mi casa Con la puerta de mi pieza cerrada Yo estaba en mi pieza Acostado hablando con Vázquez Con Rodrigo Vázquez Nuestro amigo La primera experiencia paranormal Hablar con Rodrigo Vázquez Y estábamos hablando Estaba todo apagado en mi casa Tipo nueve de la noche Y yo estaba hablando Por celular con este hueón Mi puerta de la casa Cerrada con llave Nadie podía entrar Y tocar la puerta de mi pieza Así ¡Ta, ta, ta, ta! Yo, concha de tu madre Yo sabía que nadie podía entrar Yo sabía que estaba solo Y que estaba todo apagado Le dije Vázquez, hueón Concha de tu madre Vázquez, hueón Tocaron la puerta de mi pieza Se escuchó así ¡Ta, ta, hueón! No estoy mintiendo Esto Y me cagué de susto, hueón Me cagué de susto Onda Onda, tiritando Tiritando Y le decía Vázquez, no me cortes No, no Le dije Viejo, hueón Porque no me podía concentrar Estaba cagado de susto, hueón Y Vázquez me decía ¡Anda, sal con un palo! Una hueona así Y ahí le corté a Vázquez No me atrevía a salir No pude salir Hasta que Teníamos el show después Y ahí salí ¿Y era rojo? No, hueón Si rojo Rojo no podía entrar Imagínate ¡Qué fuerte! Fuerte, sí Eso fue lo único que me ha pasado También jugué la Ouija una vez Eso es lo único que me ha pasado a mí solo Te vino a buscar Y en la Ouija ya viví cosas más Yo una vez leí un artista Más fuerte ¿En serio? Sí Sí Copa de vino caliente, hirviendo Todos con el dedo encima Hirviendo La copa girada Esto es verdad Yo leío igual cosas de la... Por eso yo creo en eso Pero son... Yo no sé como... Pero cachai que... Pero cachai que yo puedo también decir Que son como... Ah, que todos los guanes tenían tantas ganas De que la Ouija funcionara Que todos los... Como que la Ouija se calentó por eso Y puede ser así Como hueón Pero te doy cuenta que... Igual es loco eso esto Porque uno está siempre como... Abierto a ciertas cosas Cachai Como tú reconocí Estaba solo en la casa Y me tocaba la puerta Y jugué a la Ouija Y giró la copa Entonces estáis dispuesto a que... En algunas cosas, po' hueón Pero... Eh... Si te presentan otras pruebas Otro relato Eh... Tenís como... Rechazo A mí igual me pasa por ejemplo Cuando me dan como... No, las energías La energía es como que... Es un relato que yo no creo Porque... Porque estudié... Puta física en el colegio Y sé que todo es energía, po' hueón Entonces... Cuando me dicen la cual Que no, que las energías Nunca me he creído esa hueá Pero cuando me hablan de fantasmas O duendes O monstruos Lo que te estoy diciendo De la Ouija Es que puede haber sido energía, po' De nosotros mismos Cachai Pasé que la copa girara Y que la copa se calentara Ahora la copa se movió Pero... Si, vos Pero eso... Eso solo... Eso solo plantea más dudas, po' Por eso Si se movió ¿Por qué se movió? ¿Fueron ustedes? O fue algo más? Por eso yo creo En los espíritus A ver, ¿tenemos llamada a mi idioma? ¿Tenemos llamada a mi idioma? ¿Aló, aló, aló, aló? ¿De Chile o el maya? Buena, buena Buena, cabros, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Estás vivo o estás muerto? Yo, pucha, aquí... Eh, como en la mitad En el limbo Ahí estudiando un poquito ¿Cómo te llamas, espíritu? Eh... Digamos, Mr. G Mr. G O Factor G también Igual a baño Me gusta Factor G Me gusta que se ponga el nombre de luchador Sí, Factor G Está buenísimo Está muy bueno ¿Qué pasó, Factor? Otra, cabrón ¿Saben qué? Lo sigo hace galeta Pero es primera vez que llamo así Tampoco los tuiteos Lo había escuchado Como hace tres años, más o menos Uh... Hirió un auditor silencioso Igual... Lo he visto en vivo así En La Piedra Feliz Cuando vivieron a Valpo Lamentablemente no pudo ir el jueves Así que... Igual había penita No, es el show del jueves Mira, si te gustó Lo de La Piedra Feliz Esto fue... En La Piedra Feliz Éramos unos babies Versus lo que pasó el jueves pasado Sí Buena Éramos unos duendes Éramos unos duendes pixeleados Éramos unos duendes pixeleados En el computador de Benito Hola, cabrón ¿Saben qué? Igual traían historias Pero no era nada que ver Con lo que están hablando Dale, compártela Estamos echando el pelo Ya, puta Es que tengo igual varias historias Pero esta es como una de las más brígidas Y es que una vez Aquí yo soy de Valpo Ya Y todos saben que en Valpo Igual hay cerros medios pesados O sea El sector turístico No es simplemente Valparaíso Valpo estaba para arriba Y para los lados Entonces Me pasó que Me asaltó un pastero Después de un carrera A las 7 de la mañana Oh, qué pajo Bien temprano Te pilló la vuelta Te pilló la vuelta Es el mañanero de la pasta Sí Pero esto comienza De la siguiente forma Yo estaba agarrillando En la casa un amigo Andrés Igual le mando un gran saludo Que debe estar escuchando esto Porque también es malandra Buena Andrés Buena Andrés Y Este Tomábamos Hicimos todo lo que teníamos que hacer Y cuando me quería ir a acostar Tipo 4 y media 5 de la mañana Me dice Ya weón Te diste a acostar acá Y yo lo quedé mirando Weón Porque chucha Me dejaste en la misma cama Que mi ex Y me estaba raja Y me quería ir a acostar ahí mismo Y yo quedé como Era un conchito madres Entonces me quedé despierto Y como vivía cerca Me quería ir caminando Como a las 7 de la mañana O 8 de la mañana Claro Yo pensando que no iba a pasar No Porque dije Ah esto puede estar acostado Pero no sabía que era A esa hora recién Estaban volviendo a la casa Y yo Unos pantalones Así De los pitillos Así como esos Que salen los fiestos En ese tiempo Así como con cloro Buena moda Valver Buena moda Deberíamos nosotros volver Con esa moda Y me dice Vos no sois de acá Así Y yo Sentí como que una weá Se me apretaron la guata Así Y yo ahí saqué El porteño interior Y dije No hermano Si vengo un carrero Así Y me dice ¿De quién? No De la casa de Andrés Ah de la casa de Andrés ¿Y qué le tenéis que buscar? No Voy pa La calle Así Para la principal Ay hermano Yo te llevo Oh Que pasa Y yo que como Pues fui víctima Secuestro Si Me secuestraron Ya La weá es que me dice Con estas palabras Puta Hermano Vos sabís que uno es malo Pero uno cuida lo suyo Ya Y yo ahí Dije Ya Y dice Puta Vengo recién de Asaltar un hueón Así que acompáñame Y me muestra Un cuchillo hermano Ensangrentado Así Con sangre Y tenía sangre En la bolera Y yo dije Y nadie en la calle Y nadie en la calle Siete de la mañana Cerro Toro Cagado amigo Y Así Ya yo dije Puta Vamos a hacerla ¿Cachai? Yo en mi vida Soy como un Fiel a la escuela Social Bueno un guarón Que juega cartas Pokémon Cartas mitos Y nunca Y nunca en mi vida Tocaba una pelota De fútbol Nunca había hecho Nada Pero se me ocurrió La brillante idea De decirle Oye Tú jugabas En el Cochran Que es como El club deportivo De ahí ¿Cachai? Y el loco me dijo Ah sí Hermano Y yo Ahí le empecé A meter conversa Y ahí me la empecé A sacar Y dije No voy a jugar No Pero es otro equipo Fútbol Y nunca había sido Nunca había jugado Fútbol en mi vida Y tú la voz Pensabas que la estás diciendo Tu voz tiritada Así Oye Jugaste No 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 Porque afortunadamente Afortunadamente En el liceo había tenido teatro Oye Ustedes todos los conocimientos de voz Así Parejito Así como Que dije Ya tengo que hacerlo Si no Caí Ya Y el loco Me llevo una escala Y A una escala Así cerca Y dijo Ya hermano Vamos a hacer Paradas Y después Nos vamos A la calle Dejo en la principal Ya voy yo Como puta Si me voy Te voy a mabullar Así que Tengo que ir Nomás ¿Qué voy a hacer? Sigo Así Primero la vida Y el cual Empiezo a buscar Una lata de cerveza Una lata de cerveza Y con el cuchillo Le hace un hoyito al medio Como que la aguanta Y en la mitad Le hace un hoyito Busco una piedra Se la echa en la boca La limpia La pone arriba Y le echa dos papelillos Para estar hace Y ves con el encendedor Y se empieza a quemar Bueno yo nunca había visto Gente fumando Pastabase Pero yo que Le dije Ah ya Así se hace Y el bueno Sabes que Quiero como Buena música Pastabase Puso un ojo Así pero Brígido Así como Así como Bien dictado Y yo No Le seguí La corriente Dije Puta ¿Y fumaste Pastabase con él? No 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 fumé Pastabase con él ¿Por qué no te ofreció? No Pero tampoco Lo hubiera hecho Si 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 Quería Una lata de fumar Un cigarro Para hacerme el guano Así como Para relajarla Pero Pero No Venía Venía saliendo De un carrero Medio curado Medio volado Finalmente No te asaltó No Es que Para allá Y el loco Me dice Vos caché Que somos malos Pero cuidamos Lo de nosotros For one Se da vuelta Y me muestra Una pistola Buen Buen Pero Estaba mal Oye El loco Que se dio color También Te hizo el tour La cagó Buen El loco Me dio el tour Pero Buen Era No era No era un revolver Era automática Si Y no era como Las tíricas Chiquititas Que tu ves Como una No Era de real Así Un pistolón Un fierro Y yo ahí Como que Sentí que Buen La guata apretada Y dije Ya tengo que Seguir haciéndola Si no No es que Estás miedo Estos huelen Lo huelen Así Y ya Y empezamos a hablar Y el loco Me dice Ya con pipa Ahora nos vamos Nos vamos Para la Para la calle Pues fuimos Como que me atravesó Por toda la bola Y me dejó Un camino cintura A los que conocen Val Porque es como La calle Unisival Buena Y yo ahí Relajado Y cuando vamos Llegando justo Me dice Ya pero esta Bueno te va a salir Gratis Y yo Ah Conchetumar Y bueno Atene a hacer esto Saqué la guita Y dije Mira hermano Vengo dos lucas ¿Qué pasa? ¿Cómo lo hacemos? Dos lucas Sí Deja una lucas Para irme en micro Y te dejo A la revista No no Pásame las dos Que estoy angustiado Puta Ya Ya te las toas ¿Qué haces? Le va a hacer las dos lucas El huevo Me dio un abrazo Le dije Puto hermano Me llamo Tanto Tanto Si nos vemos Igual te va a saludar Y me dijo No hermano No te vas a decir mi nombre Pero cuídate Y me dejó En la avenida principal Yo caminé tranquilamente En los cuadras Y después Corrí 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 Hasta que No podía correr más Y ahí Llegué a mi casa Llegué a mi casa Y estaba Para la cagada No me podía quedar dormido Estaba Pero así Blanco Para Para yo así Y todos somos racios Muy buen Por Por andar carriendo Pero no fue tan O sea Qué bueno que al final No te pasó nada O sea El buen te pudo haber cagado O sea Lo que igual dentro de todo Te cuidó Y después dijo Ah pero no he gusteado Eso fue Se acordó que estaba trabajando Sí Hubo de igual Estaba Puta Son Pasé una hora Sin ganar plata Ya pasa Pero yo he escuchado Harta historias así Como de hueones Que salen de De la cara O te dicen esa hueón Y Y te quedas conversando Con el hueón Y pasas una hora Y te hacía amigo el hueón Y al final el hueón Te dice Puta disculpa Pero Pero Pásame tu billetera He escuchado eso varias veces Más relajado que Sí No es buena onda Pero es como No me queda otra No me queda No Pero Así funciona Yo que para la cagada Yo que para la cagada Cuando pasó Yo creo que si A la voz Que yo no le meto Con verso al hueón Y Y no sé Pues me Hago otra cosa Yo creo que Tendría Tendría un par de balas O quizá un tajo En mi adela Pero lo bueno es que El héroe El héroe de toda esta jornada Fue tu profesor de teatro Sí Que sin saberlo Te enseñó a impostar la voz En momentos tan good Para poder decir Para poder decir No estoy impresionado Igual Del desenlace Así fue Y cuando cuento esto Igual como No te creo Pero Fue una experiencia fuerte Igual para ahí Se tiene un poco eso ¿No? Como de Es que Igual Es que Te salen en un cerro En el fondo No es que Valtor tiene dos contratos ¿Cachai? El lado bonito Que es el lado turístico Ya digamos Los cerros bonitos Claro Todo eso Y tiene los lados Que son donde vive La gente común y corriente ¿Cachai? Puta Yo me crié y nací en la educación pública chilense Entonces Tengo compañeros de cerro del lado Hay amigos hasta el día de hoy Pero son puta gente bacán Pero lamentablemente donde viven Es otra cosa Claro Entonces Eso más que nada Entonces ¿Qué podemos Extraer como lección De esto? Primero Que acá hay un fantasma El fantasma De la desigualdad en Chile Primero Que los duendes existen Segundo Que los conflictos Se pueden solucionar Con Conversa Como que Pudiste haber sido víctima De un asalto muy violento Pero Gracias a que te calmaste Y pudiste conversar Fue una cosa bastante más piola Y tercero ¿Y un tutorial De cómo fue el pastabase? También Aprendí Sendo tutorial También aprendimos Cuántas armas puede tener Alguien en su poder Sin que El resto se percate Y también aprendimos Que no hay que seguir A caminar solo De madrugada Porque es peligroso Porque es peligroso En general Es peligroso Claro Antes de De irme Y todo el asunto Quería Dar un dato Sobre dónde No sé si ustedes Casi en Placilla Placilla está entre Santiago y Valpo Sí Ya ahí Otra vez ocurrió La batalla de Placilla Que fue en el palado El fondo curado Es más bueno Ya ahí Mataron caleta de gente Como en la guerra civil Y todo el asunto ¿Ya? Uh-huh Y ahí Quemaban los cuerpos Así Quemaban los cuerpos En una casona Y bueno El lado igual es Súper cargado Pero específicamente En el puente 1900 Hay un puente Que se llama 1900 Y ahí Hay una niñita Se han matado Dos hueones Y todos dicen Que cuando tú Vaya a carrerear Volvís cargado Con duendes Pero una hueá Así Pero Pesada Tú y vos Y hoy Fui igual A carrerear Dos veces O tres veces Para allá Igual Y para campo Imagínate un puente Grande Abajo Con un río Y hay piedritas Y no hay árbol alrededor Entonces cuando hay luna Buen spot Es bueno Es bacán Pero Pero puta A dos amigos Le pasó Así que Es que fuimos Bueno Después dijeron No En mi casa Y yo la cagamos Me penaron Y yo como puta A mí nunca me pasó A ti no te ha pasado nada No pero a mi amigo Sí Así que Igual yo creo que Puede haber la existencia Hay alma más vulnerable Sí Como que hay uno Que se pasa más película Que otro También puede ser También puede ser También puede ser Mía Sociedad No puedo creer Sociedad Lo que pasa No es que Sociedad No pueda creer Sociedad no quiere creer No quiere creer Y tiene miedo Y tiene miedo Mira Hasta ahí con la pera Porque sabés que Sociedad Vio el video Y tú Lucas Tu reacción al teo Y hasta Estaba Estaba pixelada Sociedad En cambio Fue como No 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 Esto no puede ser real No 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 Yo no tengo un hijo De él Yo no tengo un hijo De él No 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 Muchas gracias Amigos Muchas gracias Por la llamada Si Son las 10.43 Podríamos ir a otro temita Me cayó bacán Vamos con los chancho en pedra Vamos con chancho en pedra Día, lunes, mierda Muchas gracias por hacernos Trending Topic Estamos de vuelta queridos malandras En el amor más fuerte Muchas gracias por hacernos Trending Topic Con el signo más fuerte Estamos ahí Pero como todos los días Lunes, miércoles y viernes Bueno Así que muchas gracias Queridos malandras Les recordamos que hoy día Miércoles Vamos a tener Nuestro show El laboratorio The laboratory The lab Laboratory En Centro cultural El corral Que es básicamente Un centro cultural En el que venden No es bar No es bar Es centro cultural En el que venden trago Centro cultural El corral Bombero Núñez 365 Al lado del Valerclan Al lado de Diosas Al lado de todos los sectores Las cosas turísticas Para la gente que alguna vez fue El oveja negra Que no tiene otro nombre Exactamente Pongámosle al show Laff Oratory Laff Oratory Uff La buena Laff Oratory Pero bueno Están todos invitados amigos Pueden reservar desde ya En atrapalo.cr La rutina Ya están El robo 2017 Está bien articulado Así que pueden ser parte De esta experiencia Siempre estamos probando Algunas cositas nuevas Yo hoy día voy a probar Un par de cositas nuevas Todas robas Yo voy con las cosas Que probé ayer Y algunas otras cositas más Así que Así que nada Va a estar muy bueno El show Están todos Más que invitados Queridos malandras Y les recordamos Que hagan sus reservas Por atrapalo.cl Porque les va a salir Un poquito más barato Ojalá que se llene El valor de día Si, si, si Y vamos a estar Bueno Yo me voy a soltar Una entradita Una entradita Si vamos a regalar Un par de cositas Pero si no Reserven por atrapalo Que se agotan Usualmente Y sería bueno Que alcance Para que les salga más barato Exactamente Exactamente Oye chiquillos Me avisan por internet Que tenemos que llamar Un poquito más temprano Que viene una actividad Inhub Exactamente Viene actividad Inhub Vamos a tener Una gran conversación En el programa Opinantes Opinantes Ese que yo pensé Que se llamaba Piantes Porque leí la pizarra Mal escrito Es Opinantes Opinantes Van a tener un gran debate Respecto De Batón Exacto Sobre el financiamiento El de educación superior Mira que cosa Interesante Mira que cosa Ojalá que en mi época Esto se hubiese hecho Porque tú sabes Que con los militares Esto no se hablaba Cuando era el carabinero No se hablaba No O sea Afortunadamente La escuela es cara La escuela es cara ¿Sí? Sí O sea Es cara Sí Me costó Familiarmente Me costó Pero Pero sí Me costó un par de peleas Me costó un par de peleas Un par de discusión Un par de rechazo Es que sabes que En mi casa me decían Tú vas a ser profesional Vas a ser carabinero Y dije Pero tengo que seguir mi ocasión Papá Sí, sí Es mi camino Es mi camino Yo quiero ayudar al prójimo Y no quiero ser cura Que es el par Bueno Entonces Bueno Ojalá 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 Haber tenido más información En esa época El Paco Sería buen carabinero Claro Porque estás más maduro Estás más crecido Y estoy pelado Y también Claro Yo hice en la casa A ese en la casa Ensayo un poquito Pero Yo hice ese Paco El carnet por favor El carnet por favor El carnet por favor Esa cara La chuta Ahí feliz Me tenía así Lo paso en la rodilla Lo paso en la rodilla Chucho tu madre Puta Yo encantado Encantado En plena marcha Ni siquiera Como cuando queda la cagada No Antes de la marcha El Paco Meletero Que provoca Al principio No O Paco Tránsito O Paco Tránsito El movimiento Listo Listo Yo como Paco Tránsito Yo era bueno para el huevo Era bueno para el huevo Ahí te gustaba echar talla Una vez Puedo echar la talla Tenía que hacer así Y en vez de hacer así Hice así Unos chantazos Que se pegaron los hueones Soy bueno para la talla Una talla que le hice Está bien mala la talla Oye Beno ¿Y por qué no te afectaste en la casa Y te ponías unos lentes aviadores Y te ponías Y soy un Paco informal Soy un vigilante Un vigilante civil Eso eso Me gustaría Me gustaría No Buenas Buenos tiempos En Carineo Le mando un abrazo A todos mis amigos Que estuvieron conmigo En la escuela Que nada Con los cabros Con los cabros Le quiero imaginar Esos hueones Ahora están todo un servicio Y se cagan de la risa Porque tienen la jubilación lista Si pues ya les queda poquito ¿Tú cachai los fames con 20 años Te dedicas como tengo la jubilación lista? Miren el bastardo Es que yo le cuando Alguien dice No mi papá es militar Jubilado ¿Qué edad tiene? 47 Miren Y está tranquilito En esos condominios Julián Peñarolén Feliz Está teta Está teta el hueón Preparan para la guerra Y terminan en esos condominios Oh la cago así Los vienen alucinando Con degollar a alguien Y están tomando sol Hice tres cursos de comando Corte Jugando dominó En esos condominios Tres cabros chicos Tres cabros chicos Tranquilos Yo soy boina verde Más guatón que nadie Es difícil Entregarse por Chile Es difícil Es difícil Un saludo a todos los amigos carabineros ¿Qué edad es Benito? Son las 10.53 Oye Tenemos que terminar 5 minutos antes Me pide Felipe Por eso yo estaba un poquito Me quedado por la hora No Nos quedan 2 minutitos Algo que quieran compartir ¿Algún pensamiento Luquita? ¿Algún sentimiento? No, no, no Yo quiero dejarlos correctamente Invitar al show Estuvo muy bonita Yo le decía a Lucas La energía del último show Lo bonito que estuvo Me tiene muy motivado Para invitar a la gente Sí La verdad es que estuvo Bueno y para nosotros también Mientras más gente Y para ustedes también Lo van a pasar mejor Mientras más gente llegue Vamos a estar Esa es la gran fiesta Para el día del juego Combatiente Que habían 3 personas Tuvimos que suspender la hueá Porque era patético Sí Posible La idea es que seamos hartos Es como un No le vemos una junta Todos los hueones Mirándose a la cara Mira Imagínate Esto es como Las juntas de los youtubers En los parques Pero Acá pasa algo Sí No y aparte Sería también Esa junta de youtubers Donde de verdad No pasa nada No pasa nada Llegan Se sacan una foto Y conversan un rato Y hacen un Harlem Shake Y van con los papás Los niños van con los papás A mi pasó una vez que Los papás le sacan la foto Yo fui harta junta Y una junta me pasó Que de repente Ese es el verdadero fantasma De este capítulo El pasado youtuber A mi me pasó Que en la junta De repente Había gente con los papás Y decía como Ah el papá Trajo a su hijo Y no El papá Trajo al hijo Para camuflarse Porque el papá Quería Porque el papá Quería la foto Hoy tenemos que Llegar al primer programa Muchas gracias Por la sintonía Amigos Quédense acá Escuchando Porque viene El especial El debatón En opinantes O como le digo Piantes Así que Que estén muy bien Nos vemos a la noche Y nos escuchamos el viernes Chau chau Chau